Bueno, yo soy el director de la obra, eso implica una buena cantidad de cosas, tomar decisiones en cuanto a cómo va a ser el espacio, con qué elementos vamos a contar la obra, y sobre todo en un trabajo como este, que es básicamente de actor, cuidar profundamente el discurso actoral del intérprete, de modo que sea muy legible, que se entienda muy bien y que todo el juego, digamos, de paso de un personaje a otro, le quede muy claro al público, de modo que no nos perdamos. Entonces, se construye como director, construyes una poética, digamos, de la puesta en escena, pero sobre todo en este caso, conduces y diriges la interpretación actoral. Mi trabajo más pesado en este monólogo es acompañar a Pepe en su interpretación, de modo que esté siempre impecable y esté siempre clara y sea expresiva. Las dos preguntas se resuelven con una sola respuesta. Trabajo técnico de alta precisión, es decir, mucho cuidado, mucha precisión y mucha exigencia. Por ejemplo, si estamos haciendo los textos en octasílabos, ten mucho cuidado en que los textos, que los versos estén bien dichos, de mucha claridad en la acentuación, porque todo eso ayuda a que se entienda mejor. El chiste es que la gente sienta que vio una obra en español antiguo, pero que la entendió perfectamente. Yo creo que es una obra que tiene mucho corazón. Yo creo que el público, si viene abierto, básicamente tiene que fijarse en lo que le interese, en lo que captura su atención. Me parece que es una obra que apela sobre todo a la compasión, es decir, a que la gente se identifique con lo que le pasa al personaje, como todo buen teatro. Y creo que en ese sentido no necesita ninguna preparación particular. El público puede venir, cualquier tipo de público. Me parece que es una obra que es buena también para jóvenes, de hecho muy buena para jóvenes, porque es inspiradora. Un poco triste, pero es inspiradora. Y al final es muy bonito que acompañemos el viaje de este personaje en su lucha por liberarse. Y que nos divirtamos con todos los juegos de imaginación que se propone para combatir ese encierro. Entonces yo creo que no se necesita particular preparación para tener una buena experiencia estética. Lo que sí creo que se necesita es, como siempre, disposición, ganas de estar en el teatro y apertura.